Estoy de vuelta utilizando github copylot y esta vez vamos a crear o hacer que esta inteligencia artificial cree un juego. En esta ocasión ya hice un escenario en donde hay dos tanquetas que son cubos, uno verde y uno rojo, el cual va a tener un punto de disparo. Yo con eso voy a idear una inteligencia prácticamente con natmesh en el cual vamos a manejar esos elementos, vamos a crear los script tank y bullets son los que voy a utilizar o realmente copylot, voy a intentar crear códigos sobre ellos. Entonces aquí tenemos el Battleground, esta especie de suelo, el cual tiene un natmesh, ya está todo baqueado, con los obstáculos y tal. Están los obstáculos allí, cada uno tiene su natmesh obstáculos y los tanques tienen el natmesh agent. Entonces vamos a hacer que copylot intente escribir eso. Primero que nada voy a hacer unas variables públicas, unos campos, aquí globales, en donde mejor utilizo transform. Y aquí me está intentando ya autocompletar, pero no vamos a dejarlo autocompletar al inicio. Como estamos utilizando natmesh hay que hacer unityengine.pi y aquí ponemos también lo que sería el agents. Ok, ahí se me autocompleto el lineter. Y aquí vamos a empezar que copylot haga lo suyo. Aquí me autocompleto copylot, ese es copylot. El get components. Y le voy a mover al awake. Y vamos a hacer un require. Aquí está. Y me autocompleta, sabe que es el natmesh agent. Bueno, es un poquito obvio eso. Ahora sí, vamos a hacer lo principal, el movimiento. Ok. Hay una opción en copylot que uno puede escribir comentarios y él se va a guiar por lo que estamos diciendo en el comentario. Entonces vamos a poner algo así como move the tank towards the target. Ok, algo así. Mover la tanqueta en dirección al objetivo. Pero también cuando esté a una distancia. 5f sería una distancia flotante. Y bueno, vamos a ver que nos completa. Ok. Si el objetivo no es nulo. Aquí me pone la posición del target. Si me lo pone una variable. Mi posición. la distancia con vector 3 distance. Ok. Una comprobación. Si la distancia es menor a 5f que lo detenga. Que detenga el agente. Y si no, que lo envía a la destinación del objetivo. Eso está bien. Eso lo hizo todo copylot. Me imagino que en sus neuronas tiene dicha información o esa solución. Aquí me dice que el stop está obsoleto. Entonces lo voy a cambiar por algo que no. Que es is stopped. Lo ponemos en false. En true sería. Y aquí sería en falso. Que queremos que se mueva. Y listo. Ahí ya tendríamos el movimiento. Hay algunos ajustes que tuve que hacerlo. Y bueno. Borro comentarios por si acaso. Y vamos a crear otra variable que va a ser la máxima distancia. Para seguir. Eso lo cambiaríamos por el 5f que está ahí. Ok. Esto lo vamos a extraer a un método. Se va a llamar move. Y bueno. Esto no tiene que hacer copylot. Esta es ya prácticamente la refactorización que estoy haciendo yo. Ahora vamos a hacer el ok. Aquí me lo autocompleta el bullet prefab. Prácticamente es lo que quería hacer. A mi le dio la mente. Y bueno. Ahora vamos a crear el método para eso. Create method para disparar la bala. Creo un método llamado fire. En donde instancia la bala. En la posición de este objeto. Que eso está mal. Ahorita editando el video. Eso tenía que estar en el firepoint. Cosa que no lo hice. Pero bueno. Aquí lo estoy instanciando en la posición central del objeto. Y tendría que instanciarlo en el firepoint. Lo estoy utilizando aquí. Pero bueno. Aquí creo una variable para el tiempo que tiene que esperar para disparar. Y vamos a decírselo a copylot. Set a fire the line. Mira. Aquí me lo completo. Para prevenir que se disparen tantas, demasiadas balas o al mismo tiempo. Para que no haga un disparo secuencial. Me da aquí varias soluciones. Presionando control enter. Puedes entrar a esas. Pero ninguna me convenció. Así que vamos a escribir otra cosa. Y bueno. Me sigue autocompletando con una corrutina que no quiero utilizar. Vamos a ver con otro método. Ok. Al parecer aquí es mejor. Ok. Ok. Aquí crea. Bueno. Aquí está haciendo lo mismo de allá abajo. Y está utilizando ese tag to follow que no sé por qué. Siempre me lo intento implementar. Pero bueno. Ahí está su solución. Claro que aquí voy a modificar eso. Porque no me sirve así. Aquí sería. Ahí cometí un error también. Ahí no debería ser plot epsilon. Luego lo modifico. Pero lo que no me importa es ahorita la instanciación. Y bueno. Eso debería disparar. Eso debería disparar. Ok. Esto de aquí está malo. En realidad lo hizo mal. Porque no debería. Yo no debería haber puesto allá abajo plot epsilon. Que sería como un cero. Porque aquí está restando. Y cuando llegue a cero es que va a poder. Disparar. Entonces se va a quedar un bucle infinito. De poder disparar. Pongo los métodos en el update. En realidad la solución que hizo github copilot allí. Estuvo buena. Eso antes que le ponía muy poco tiempo. 0.5. Eh. Allí tenía que poner el tiempo. El delay. Pero vale. Estamos haciendo ahora la bala. Y. Aquí. Estoy. colocando ya valores por defecto. Si acaso. Y ahora vamos a hacer que la bala se mueva. Ya. Incluso me la autocompleta. Move the bullet forward. Que sería hacia adelante. Y ahí está. Está legítimo. Yo optimizaría un poquito con los paréntesis. Es el speed y el time delta time. El. El. El forward y el speed perdón. Y el time delta time lo dejo fuera. Pero. Es válido también. Y aquí vamos a hacer que la bala se destruya. Cuando esté muy lejos. Pero. Esta función aquí. No creo que funcione muy bien. Que digamos. El. Daño. Lo. Lo. Lo implemento. Pero. O sea. Lo. Lo. Lo declaro. Pero. En realidad. No lo uso. Después. Lo dejaré. Para otro video. Si se. Para otro video. Entonces. Aquí hago un rango. Que es lo que voy a utilizar allá. Y. Lo. 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 Limpio la consola y vamos a ver. Le faltaría revisar que tengan los componentes, ya sea en el prefab para que se actualice para todos de una vez y de una vez le paso la bala y a la bala le agrego el bullet y lo dejo así. Ahora si al tanque rojo le paso el tanque verde y al tanque verde le paso el tanque rojo. Y vamos a darle play. Ahí se puede apreciar en el inspector en the light of fire que se está asignando cero a cada rato y eso es debido a que esto de aquí está mal, bueno esto de aquí también está mal porque las balas no se están destruyendo como tal, solamente se destruye un rango hacia hacia el frente y bueno. Así que lo voy a cambiar a que se destruya aquí, after a while y aquí me lo toco completa con un destroy game object a 2 segundos. Esto tampoco está muy bien, lo mejor sería utilizar un pull system pero no quiero hacer más complejo el video y eso lo dejaríamos para cosas más avanzadas con copilot. Ahora el problema del disparo que está aquí en fire es que estamos utilizando mal esas variables así que aquí yo voy a poner una variable que se llama el tiempo de disparo y en esta ocasión lo voy a hacer un poco invertido, aquí lo voy a sumar y ya no voy a utilizar ese 0 allí, sino que voy a poner ese fire time es menor a the light time, o the light of fire perdón, el fire time allá abajo se va a poner en 0, así si tiene más sentido. Y bueno voy a acomodar un poquito esto aquí. Ah vamos a ver, ahora si vemos que se están acercando y empiezan a disparar desde un inicio, cosa que tampoco está bien, pero ahora el disparo es más al menos controlado y las balas así desaparecen con el tiempo. Llegan hasta un cierto tiempo y vemos que en la jerarquía se están creando y desapareciendo. Eso no es muy bueno porque tiene un costo de recurso un poquito elevado, pero eso no lo vamos a arreglar aquí. Le va a acomodar la distancia de seguimiento un poquito más alta después, pero primero vamos a arreglar ese problema. Lo que pasa es que se está interpretando la distancia un poquito diferente en el apartado de move y eso lo vamos a arreglar y vamos a ir extrayendo la distancia entre el tanque y el objetivo. Lo que tenemos que hacer es pasar todo esto de aquí arriba para acá y prácticamente regresar esa distancia cuando se necesite solamente. Entonces esto va a ser un return y ya allí donde dice distancia sería el método y borro todo eso de ahí. Ahora aquí en el disparo quiero que dispare cuando llegue. Cuando esté en esa distancia que se paran puedan disparar, no que disparen cuando se mueran. Entonces aquí coloco. Sería, bueno aquí está dando error porque debería pasar el target to follow. Vamos a arreglar aquí, maximum distance to follow, está bien. Y aquí le ponemos, le pondríamos el que está allá abajo, el target to follow, punto position. Y esto lo podríamos poner directo, no es tan necesario. Incluso esto lo podemos poner en un expression body. Ok, esto lo vamos a poner más arriba. Y ahora, a ver, vamos a arreglar lo del disparo. Se están acercando. ¿Ya no disparan cuando inician? Oh, sí. No, ahí está. Sigue disparando cuando inician. Y cuando llegan, oh, cuando llegan se daña todo. Ok, eso es debido a que... Ok, la solución aquí sería mover todo esto. No, en el shift no creo que funcione aquí. Sino invertir esto. Entonces aquí hacemos el if. Si far time es mayor a the light to fire. Y este sería un else. Y aquí le ponemos la condición. Esa. Eso también se puede extraer a un método. Y, pues nada. Vamos a probar. Vamos a poner un poquito más de distancia. Veinte. Y vamos a ejecutar. Ahí vemos que se mueven. Está todo bien. Vamos a comprobar en la escena. Se detienen 20 de distancia y empiezan a disparar. Perfecto. Y eso sería el primer juego realizado por mí. Y Grip Poplar en realidad.